Las vamos a recibir con un fuerte aplauso a las campeonas, así lo vamos a decir. Nos acompañan las chicas de Sordo, Julia Grimper y Mercedes Lassiar de la A y de la B respectivamente, pero que ahora van a jugar juntas en la primera categoría. ¿Así chicas? ¿Cómo va? Bienvenidas, felicitaciones. ¿Cómo están? Claro, porque muchos equipos por ahí tienen muchas jugadoras, van haciendo subdivisiones como para que todas las chicas tengan la posibilidad de jugar, pero ahora la B ascendió, juegan la misma que la A, en algún momento se van a tener que enfrentar. Sí, en la cuarta fecha nos enfrentamos. Ah, ya les toca. ¿Ya quiere marcar la fecha? Sí, sí, la tengo la fecha. Ya tenemos el Facebook, la tenemos todo. Claro. Y sería como una A y una Avis por ahí. Claro, ya no somos más. Ya no son más las chicas de la B, son las chicas de la Avis. Qué gracioso, chicas. Bueno, igual va a ser re divertido para ustedes. Sí, va a estar buenísimo. La verdad que es un logro importantísimo para el club y justo los dos el mismo día. O sea, la verdad que todavía no caemos en la situación que estamos viviendo porque, nada, hay mucho esfuerzo atrás. Sin dudas. La verdad que está muy, muy bueno. O sea, creo que todavía no tenemos noción del hecho que hemos logrado. Tanto las chicas de la A ganan del torneo mendocino que hace un par de años que no ganábamos nada en lo que era la rama A. Y, bueno, nada, nosotras las de la B, haber hecho esto, tener el resultado de un proceso de un par de años que venimos ya pensando en un ascenso y que, nada, que por primera vez en la historia del hockey mendocino un club tenga... Claro, se ve de esta manera, ¿no? Claro, en lo que es la máxima rama, en la máxima categoría del hockey, tengamos dos equipos. Las dos divisiones. Bueno, hoy por hoy, entonces, Los Tordos ha demostrado tener el mejor hockey de Mendoza. Es así. Sí, es así. ¿Puedo poner dos? ¡Buenos días! ¡Qué lindo! Espectacular, chicos. Bueno, también la bienvenida a nuestro compañero Facu Kaila que siempre nos acerca a distintos deportistas mendocinos para demostrar que tenemos mucho nivel en la provincia de Mendoza y que el hockey no es la excepción en este caso. Sí, como bien lo dijiste, Clarice, el hockey no es la excepción y en distintos tipos de deportes. En este caso, el hockey en la A y en la B de las chicas, bueno, avisa ahora. Quería preguntarle, Juli, ¿cómo te sentiste en el hecho de coronar después de tanto tiempo? ¿Viste? Cuando uno gana y está siempre en instancias finales y logra sacarse esa espina, ¿qué es lo que pasa después, en el día después? Y mira, igual hace el año pasado ganamos la liga, que es un torneo donde jugás con otras provincias también. Ah, bueno. Es reimportante. Es reimportante. Pero bueno, tampoco habíamos ganado nunca, entonces también fue reimportante, pero el torneo mendocino hace bastante que no lo ganábamos. Y bueno, nos quedábamos siempre con la espina, como dice Facu, porque siempre estábamos ahí entre los cuatro. Perdíamos la semi, perdíamos la final y nada, por un lado está bueno siempre estar competitivas, pero nada, nos faltaba ese gustito. Y nada, ahora que lo logramos estamos que, nada, muy contentas y nos motivó a seguir entrenando y ahora que sean muchos logros más y compartir siempre con amigas, porque eso es lo que decíamos. Las chicas de la B todas son nuestras amigas, las chicas de la C, porque también tenemos primeras C, así que, ¿quién te dice? En algún momento va a ser la Avisbiz. Avisbiz, ya no creo que la digas de Ivisbiz. Eso estaría muy bueno. Eso estaría bueno, qué lindo. Bueno, hablan de la amistad, de los valores que trae el deporte, ¿no? Porque cabe destacar que las chicas no lo hacen como algo profesional, ¿no? Ellas no reciben ningún tipo de remuneración, ¿no? Por estar en estos equipos, simplemente es una pasión que sienten por el deporte y uno sacrifica muchas cosas, ¿no? Por ir a los entrenamientos, por estar presente en todos los partidos. Es una vida muy sacrificada la del deportista federado, de alto rendimiento, me imagino que ustedes, que deben jugar de chiquitas, les tocó en algún momento sacrificar salidas, cumpleaños, levantarse re temprano para agarrar el portantec, irse a jugar re lejos. Sí, las salidas los viernes ni hablar, o sea. Claro, no existe. No existe. Que salida un viernes. Y también, más si tenés como un objetivo tan grande, que es el ascenso, de hecho salir campeonas del torneo local, ya que los entrenadores te estén preparando y decir, bueno, si queremos hacer este objetivo, hay que sacrificarse y hay que hacer de todo. Claro. De hecho, por ejemplo, nosotras también, la primera, avis, nosotras también jugamos una liga acá en Mendoza, que con distintos equipos de otras provincias, que también hace mucho una primera vez no jugaba una liga, lo cual eso como que aportó un montón al equipo, a lo que fue el juego y de que nos diéramos cuenta de que estamos a la altura de ponernos a una exigencia mayor. Y nada, eso con todo lo que conlleva, entrenamiento a las 6 de la mañana en el gimnasio, ir a correr a la montaña, cierre de pretemporada, gimnasio, entrenar, 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 entrenar. Pero vale la pena, porque eso le genera disciplina no solamente en el deporte, sino también en la vida de cada uno de ustedes. Exactamente. Como deportista, porque es como una actitud, una forma de vivir el deporte, no es netamente el deporte. Y pasa cuando, por ejemplo, hablas con amigos que no juegan a ningún deporte, por ahí no juegan a jugar, que te dicen, pero por qué entrenas tanto, por qué por ahí te salís de la facultad antes, o no, porque me tengo que ir a entrenar. Entonces es como que ya te genera el hábito y como la culpa de decir, no, si no voy a entrenar, o sea, no puedo jugar, no puedo seguir el objetivo. Así que nada. Chicas, ¿tienen pensado pasarse jugadores por ahí de una a otra, de una división? De decir, bueno, hay una lesión en la categoría Avis, por ahí una de primera va. ¿Se puede o medio que la federación matara ahí? ¿O los hacen incluir un equipo? No, en realidad ya cada equipo está incluido en su respectiva rama y no, no, no se pueden cambiar. Como que pasa en la lista y... Claro, no sé que lo camiemos a principio de año, no sé, igual no creo, porque ya cada equipo está consolidado y no creo que las chicas quieran... No, no creo que quedara, a pesar de todo que somos todas compañeras, somos todas mías. Se entienden en el juego. Ya nos comprendemos en el juego, claro, pero ya creo que desde principio de año o por lo menos cuando empieza el torneo ya tenés tus equipos ya como inscriptos y no se puede variar eso. Y cuando suceden estas instancias, digo, de campeonato, de ascenso y demás, me imagino que deben haber muchas miras de la federación a nivel provincial y también a nivel nacional viendo, ahí fichando jugadoras, ¿no? Porque dicen, eh, mirá que bien las chicas de tordos, cómo les está yendo, hay muchas jugadoras muy durosas. Digo, ya tienen chicas que pertenezcan al seleccionado mendocino, quizás algunas que estén aspirando para ser parte de las leonas, ¿cómo lo ven eso? Este año jugamos en el seleccionado mendocino, creo que cinco o seis de la primera. ¿Incluida vos también? Sí, jugamos. Y ahora una de las chicas más chiquitas está entrenando en una concentración nacional. Muy bien. Así que bueno, puede ser, mirá, nos la vamos a quemar. No lo bufemos. No lo bufemos. Pero sí, la verdad que hay jugadoras de muy gran nivel y nada, por ahí, qué sé, cuesta más que las vean desde Buenos Aires en el interior. Claro. Pero nada, siempre que nos han llamado alguna de las chicas, van y con predispuestas, obviamente. Por supuesto. Y no solamente eso, sino como que cuando, bueno, cuando pasó todo lo que pasó el domingo, como que yo caí cuando, por ejemplo, la página de ESPN Hockey nos reposteó una foto nuestra y subió al feed de Instagram y yo me quedé como, wow. Qué bien. Tuvo repercusión. Acá ya es importante. Y también yo creo que hemos pasado como a otro plano porque, por ejemplo, nuestra séptima, que son una edición más chica de nosotras, salieron campeonas argentinas hace muy poquitos. Mirá qué bien. Y nada, eso te... O sea, hay un lindo semillero. Claro. Eso como que te incita a... Ahí está la foto que reposteó en ESPN. Ajá, ahí está. Sí, esa misma. Qué bueno. Un mega festejo, me imagino, que vino después de eso. Y te da como esperanza de que hay generaciones de que vienen, que quieren jugar, que sienten amor por la camiseta. Y nada, o sea, eso es lo mejor. Y que cada vez inauguremos más ramas, más divisiones, de que mucha gente sepa que quiere venir a jugar acá y nada más acá. Es que el deporte es sano. Totalmente. Es algo muy bonito para llevarlos desde chiquitos. Y la vida del club también, ¿no? Y hoy en día tenemos rama E. O sea, tenemos A, B, C, B y E. En lo que sería la primera. No, no, la primera tenemos A, B y C. Inferiores tenemos hasta la E. O sea, ya no sabemos dónde meter a todas las nenas que quieren venir. Bueno, que no viene igual. Pero eso habla bien del club, de decir, están haciendo las cosas bien porque se acercan a los tordos y podrían ir a otro club. Sí. Eso también. Justamente eso. Y encima en el estadio, no sé si hay algún video de la tribuna, pero cuando terminamos ahí, ver a todas las nenas pintadas, que te vienen a abrazar. Son las ídolas. Claro, como que no tiene precio porque has estado vos en ese lugar. Claro. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que cuando la veía debutar a Juli, en la primera que yo estaba pintada y yo estaba ahí en la cancha jugando. Es como que desde que sos chiquita, sos chiquita. Nosotros terminamos de jugar y nos fuimos a festejar un ratito, volvimos, nos pintamos la cara y empezamos a alentar a la primera bici. Claro. Ya habían ganado. Ya habíamos ganado y estábamos ahí apoyando a las chicas. Muy bien. Más de 2.500 personas en el estadio. Ah, bueno. Es un marco imponente para el hockey. Y Juli, ganarle a Maristas, el clásico, tiene algo especial. Sí, por supuesto. Siempre los clásicos tienen un aditivo especial, un plus. Y siempre. Sí, sí. Uno, la verdad que el clásico para nosotros es importantísimo. O sea, siempre decimos, lo ganamos como sea. O sea, si jugamos bien, si jugamos mal, cualquier cosa. Pero fuera de la cancha hay buena onda. Sí, por suerte sí. Bueno, porque también, como decías vos, de los seleccionados, por ahí te toca jugar con todas las chicas de los distintos clubes. Y la verdad que sí. Entre todas tenemos un montón. Juli Medici, de Murialdo, subió una foto, de hecho, felicitándola. La hemos tenido acá. Sí, sí, sí. Es decir, hay compañerismo. Sí, 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 un montón. O sea, nos ponemos contentas siempre por los logros de las demás. Más allá que a uno le gustaría salir siempre campeón. Obviamente, todos los clubes trabajan igual que nosotros, entrenan igual que nosotros. O sea, si vamos a hablar de merecedores, somos todos. O sea, todas ponemos un montón de ganas en lo que hacemos, por supuesto. Mercedes, ¿se entrena con la mira en algún momento a la primera? O bueno, ahora ya entrenan haciendo bien las cosas ustedes para quedarse y sostenerse en la primera división. La segunda opción. Porque, nada, subimos para competir. O sea, no es que ascendimos y dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué onda. Vemos si no tenemos que jugar. Bueno, entonces, ¿vamos por todo? No, vamos por todo. Si ascendimos, acá venimos a competir, acá no nos tomamos serios. Acá no somos las de la B. No somos las de la B. Lo cual está muy bueno tener esa personalidad para enfrentar a los equipos. Porque, nada, estás jugando contra los equipos de mejor calidad en toda la provincia. A demostrar. Nada, a demostrar y también para que nos sirva también como un entrenamiento de, bueno, estamos a la altura, podemos ver otras cosas. Pero la verdad que sí, estamos muy, muy contentas. Bueno, el aplauso, felicitaciones. Gracias. Gracias.